¿Qué te trae por aquí? Pues mira, que han venido unos moderadores nuevos que se quieren quedar en la... a vivir con nosotros. ¿Nuevos moradores? ¡Pero qué ilusión! Y vengo a dejárselos. Me ha dicho la esclava que no estaba el pate. ¿Dónde se encuentra? No, ha salido a hacer unos negocios. Ya sabes que anda siempre muy liado. Pues me voy a buscarlo. Muy bien, yo me quedo con ellos. Salve. Salve, Lucio. Salve. Así que son ustedes los nuevos moradores de la colonia. Pero qué alegría, qué alegría. Así, después de más de dos mil años esperando esta sorpresa, podremos hacer nuestro sueño realidad. El de revitalizar nuestra colonia Lépida Celsa. Y mi domus, la casa de Hércules. ¿Y saben qué? Hoy van a tener el privilegio de conocer mi casa. La casa de Hércules. Conocida así por las famosas pinturas de Hércules que posteriormente podrán ver en el museo. Porque creo que no han visitado el museo. No, no, no. Pues luego las verán. No, no, se llego. Les explico cómo era mi domus. La casa de Hércules, como todas, tenía una entrada. Y esta era nuestra entrada. Aquí disponíamos de una puerta de doble hoja de madera, cuyos anclajes todavía perduran después de dos mil años. Y pueden verlos. Estas serían las fauces o un estrecho pasillo que daba acceso a la casa. Cuando llegaban los invitados como ustedes, mis esclavos, les recibían y les pasaban a esta pequeña portería. Hasta que el paterfamilias o yo les recibíamos y decidíamos a qué estancia les íbamos a pasar. Ahora síganme y pasen a mi casa y les seguiré explicando. Síganme. Tenemos que entrar. ¿Entramos? Sí, sí, sí. Por supuesto, están todos invitados. Con cuidado.